Cientos de peluches y juguetes han sido colocados este jueves en la rotonda de Schumann en Bruselas para denunciar el envío a Rusia de más de 6.000 niños ucranianos a campos de reeducación. La directora del Centro Ucraniano para las Libertades Civiles, cuya organización recibió el Nobel de la Paz el año pasado, ha exigido que Occidente imponga sanciones a los responsables de enviar a menores ucranianos a Rusia o a territorios controlados por Moscú para reeducarlos. Según un estudio del Laboratorio de Investigación de la Universidad de Yale, más de 6.000 menores ucranianos han sido enviados por parte de Rusia a campos de reeducación o al sistema de adopción ruso desde el inicio de la invasión. La organización civil Abbas ha impulsado una petición en Internet con la que busca recoger firmas para que los gobiernos hagan un llamamiento para que los niños deportados por Rusia regresen a sus hogares y los responsables de sus traslados rindan cuentas. En concreto reclaman a la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá que sancionen a 13 funcionarios y políticos rusos implicados en el robo de menores que no están sujetos a medidas restrictivas. Pide al menos congelar sus activos y prohibirles viajar a esos cuatro territorios.